introducción lo raro y lo espeluznante más allá de lo heimlich no deja de ser extraño que haya tardado tanto tiempo en ponerme a reflexionar a fondo acerca de lo raro y lo espeluznante pues aunque los orígenes inmediatos de este libro puedan encontrarse en acontecimientos medianamente recientes desde que tengo uso de razón me han fascinado y perseguido las manifestaciones de lo raro y lo espeluznante si bien no había identificado todavía estas categorías y mucho menos había especificado sus rasgos definitorios sin duda esto se debe en parte a que los ejemplos culturales más destacados de lo raro y lo espeluznante se encuentran en las fronteras de géneros como el terror y la ciencia ficción y las asociaciones que evocan estos géneros han empañado la especificidad de lo raro y lo espeluznante por una parte empecé a fijarme en lo raro hace más de 10 años tras dos simposios sobre la obra de hp lovecraft en goldsmith en la universidad de londres por otra parte lo espeluznante se convirtió en el tema principal de un vanishing land el audio ensayo de 2013 que produje en colaboración con justin barton a decir verdad lo espeluznante se nos acercó sigilosamente ambos pues en un principio no era el asunto en el que habíamos escogido centrarnos pero al final del proyecto nos dimos cuenta de que gran parte de la música películas y obras de ficción que nos habían obsesionado a lo largo de nuestra vida poseían la cualidad de espeluznante lo que tienen en común lo raro y lo espeluznante es una cierta preocupación por lo extraño lo extraño no lo terrorífico la idea de que disfrutamos de lo que nos asusta no acaba de dar cuenta del atractivo que poseen lo raro y lo espeluznante de hecho tiene más que ver con la fascinación por lo exterior por aquello que está más allá de la percepción la cognición y la experiencia corrientes esta fascinación suele conllevar una cierta aprehensión favor incluso pero no sería acertado decir que lo raro y los espeluznantes son por necesidad algo terrorífico con eso no pretendo decir que lo exterior sea siempre algo benefactor hay muchísimas cosas terroríficas allí pero no todo lo que hay en el exterior es terrorífico que haya tardado tanto a la hora de abordar lo raro y lo espeluznante puede que tenga que ver con el hechizo que lanzó el concepto freudiano de lo unheimlich como es bien sabido lo unheimlich se ha traducido de manera poco adecuada como lo siniestro o lo ominoso la expresión que mejor capta el sentido que freud le dio este término sería el no sentirse en casa lo unheimlich se suele identificar con lo raro y lo espeluznante el propio ensayo de freud empresta estos términos de manera intercambiable sin embargo la influencia del gran ensayo de freud ha provocado que lo unheimlich le haga sombra a los otros dos modos el ensayo sobre lo unheimlich ha tenido una gran influencia en el estudio de la narrativa de terror y ciencia ficción quizá al fin y al cabo más por culpa de las vacilaciones de freud las conjeturas y las tesis desestimadas que por la definición que en realidad nos proporciona los ejemplos del unheimlich que plantea freud entidades dobles mecánicas con apariencia humana prótesis generan cierta inquietud pero la resolución definitiva que freud da al enigma del unheimlich su afirmación de que se puede reducir al complejo de castración es tan decepcionante como cualquier desenlace manido de una historia de detectives de pacotilla lo que sigue fascinándonos es el racimo conceptual que circula por el ensayo de freud y la manera en que éste ejemplifica de manera recurrente los mismos procesos a los que se refiere la repetición y el doble otra pareja siniestra que se duplica y se repite a sí misma y que parece estar en el centro de todos los fenómenos siniestros siniestros que freud identifica sin duda alguna hay algo que comparten lo raro lo espeluznante y lo unheimlich son sensaciones pero también modos modos cinematográficos y narrativos modos de percepción y al fin y al cabo se podría llegar a decir que son modos de ser en todo caso no llegan a ser géneros quizá la diferencia más importante entre por un lado lo unheimlich y por el otro lo raro y lo espeluznante sea su manera de lidiar con lo extraño lo unheimlich freudiano se relaciona con lo extraño dentro de lo familiar lo extrañamente familiar lo familiar como extraño la manera en la que el mundo doméstico no coincide consigo mismo todas las ambigüedades del psicoanálisis freudiano están reunidas en este concepto se trata de convertir lo familiar y de lo que la familia se refiere en extraño o más bien tiene que ver con devolver lo extraño al espacio de lo familiar al seno de la familia en este punto podemos apreciar el doble movimiento inherente al psicoanálisis freudiano en primer lugar está el extrañamiento de muchas de las nociones comunes sobre la familia si bien va acompañado de un movimiento compensatorio por el cual lo exterior se vuelve elegible en términos de un drama modernista familiar el psicoanálisis en sí mismo es un género unheimlich le persigue una exterioridad a la que da vueltas pero que nunca puede llegar a reconocer o afirmar del todo muchos analistas han apuntado que el ensayo sobre el unheimlich se parece a un cuento con freud en el lugar de un narrador no fiable al estilo de james si freud es un narrador no fiable porque deberíamos aceptar que su propio cuento se clasifique en los términos de la categoría que su ensayo propone qué pasaría si en vez de eso toda la enjundia del ensayo residiera en los incesantes intentos de freud por contener los fenómenos que explora dentro de la jurisdicción del unheimlich que lo unheimlich asimile lo raro y lo espeluznante es sintomático de un retiro secular del exterior la generalizada predilección por lo unheimlich va a la par con una compulsión hacia cierto tipo de crítica que siempre opera procesando lo exterior a través de las brechas y puntos muertos de lo interior lo raro y lo espeluznante actúan a la inversa nos permiten ver el interior desde una perspectiva exterior y como veremos más adelante lo raro es aquello que no debería estar allí lo raro trae al dominio de lo familiar algo que por lo general está más allá de esos dominios y que no se puede reconciliar con lo doméstico incluso como su negación la forma que quizá encaja mejor con lo raro es el collage la unión de dos o más cosas que no deberían estar juntas de ahí la predilección del surrealismo por lo raro donde se entendía el inconsciente como una máquina de montaje un generador de extrañas juxtaposiciones de ahí deriva también la razón por la que jacques lacan enfrentándose al desafío planteado por el surrealismo y al resto de modos de expresión artística de la modernidad estética pudo avanzar hacia un psicoanálisis raro en el que la pulsión de muerte los sueños y el inconsciente se libran de cualquier naturalización o sensación de familiaridad a primera vista lo espeluznante puede parecer más próximo al concepto del unheimlich que lo raro sin embargo como lo raro lo espeluznante también está intrínsecamente ligado con lo exterior y aquí podemos entender lo exterior de un modo netamente empírico o bien en un sentido abstracto más trascendental la sensación de lo espeluznante no suele emanar de espacios cerrados domésticos y habitados hallamos lo espeluznante con más facilidad en paisajes parcialmente desprovistos de lo humano qué tuvo que suceder para causar aquellas ruinas aquella desaparición qué tipo de entidad tuvo que ver con ello qué clase de cosa fue la que emitió un grito tan espeluznante como podemos ver en estos ejemplos lo espeluznante está ligado fundamentalmente a la naturaleza de lo que provocó la acción qué clase de agente ha actuado acaso existe estas cuestiones pueden plantearse a nivel psicoanalítico si no somos lo que creemos ser entonces que somos en realidad pero también se aplican a las fuerzas que rigen la sociedad capitalista el capital es en todos los niveles una entidad espeluznante a pesar de surgir de la nada el capital ejerce más influencia que cualquier entidad supuestamente sustancial el escándalo metafísico del capital nos conduce a un tema más amplio la cuestión de lo inmaterial y lo inanimado la acción de los minerales y del paisaje para autores como nigel nil y alan garner y el modo en el que nosotros nosotros mismos nos vemos atrapados en los ritmos pulsiones y patrones de las fuerzas que no son humanas no existe lo interior salvo como asimilación de lo exterior el espejo se resquebraja soy otra persona y siempre lo he sido ahí nos provoca escalofríos lo espeluznante no lo heimlich un ejemplo extraordinario del desplazamiento de lo heimlich por parte de lo espeluznante es la novela de dm thomas el hotel blanco en un primer momento la novela parece tratar de un estudio de casa simulado sobre una paciente ficticia de freud anagé el poema de anagé con el que empieza la novela parece a primera vista repleto de histeria erótica como propone thomas freud en el historial que redacta la lectura de freud amenaza con disipar la atmósfera onírica del poema de anagé y también con marcar un rumbo de la explicación del presente al pasado del interior al exterior pero resulta que el laberante erotismo es en realidad una confusión y un desvío del referente más intenso del poema que no se hallará en el pasado de anagé sino en su futuro su muerte en la mataza de babyyard en 1941 en este caso los problemas que plantean los presagios y el destino nos traen lo espeluznante bajo una forma inquietante sin embargo se podría decir que el destino pertenece a lo raro tanto como a lo espeluznante a las hechiceras adivinadoras de machbet al fin y al cabo se las conoce como las weird sisters es decir literalmente las hermanas raras y uno de los significados arcaicos de weird es destino el concepto del destino es raro en tanto que implica formas enrevesadas del tiempo y causalidad que son ajenas a la percepción corriente pero también espeluznante en tanto que plantea preguntas sobre el sujeto de la acción quién o qué es la entidad que ha tejido el destino lo espeluznante tiene que ver con las cuestiones metafísicas más fundamentales que pueden plantearse preguntas relacionadas con la existencia y la no existencia porque hay algo cuando no debería haber nada porque no hay nada cuando debería haber algo los ojos ciegos de los muertos los ojos y dos de los amnésicos provocan una sensación espeluznante del mismo modo que un pueblo abandonado o un círculo de rocas hasta aquí tenemos la impresión de que lo raro y lo espeluznante tienen mucho que ver con lo inquietante o con lo terrorífico así que permítanos concluir estas nociones preliminares señalando diversos ejemplos de lo raro y lo espeluznante y que evocan una serie de sensaciones completamente diferentes las obras contemporáneas y experimentales suelen parecernos raras la primera vez que las vemos esta sensación de lo erróneo asociada con lo raro es decir la convicción de que algo no debería estar ahí suele ser una señal de que estamos en presencia de algo nuevo aquí lo raro es un indicio de que los conceptos y marcos que hemos estado empleando se han quedado obsoletos si en este caso el encuentro con lo extraño no es placentero de manera inmediata es decir lo placentero siempre se refiere a formas previas de satisfacción tampoco se puede decir que sea desagradable disfrutamos viendo como lo familiar y lo convencional se pasa de moda un goce que por ser una mezcla de placer y dolor tiene relación con lo que la can llama juzans lo espeluznante también conlleva una desafección en cuanto a nuestros vínculos actuales pero con lo espeluznante esa desafección no suele tener la capacidad de impactarnos que sí es típica de lo raro la serenidad que normalmente se asocia a lo espeluznante pensemos por ejemplo en lo espeluznante que es un silencio sepulcral está relacionada con el distanciamiento de las urgencias del día a día la perspectiva de lo espeluznante nos puede dar acceso a las fuerzas que rigen la realidad mundana pero que suelen estar escondidas del mismo modo que nos puede abrir las puertas de espacios que están más allá de la realidad mundana esta salida de lo corriente esta huida más allá de los confines de aquello que normalmente consideramos realidad es lo que en cierto modo explica el atractivo particular que posee lo espeluznante un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo